A mi temerario, que a la legión se alistó, nadie sabía su historia, a la legión suponía, pero un gran dolor le moría, como un lobo en el corazón. Más que a alguno que era le preguntaba, por dolor y rudeza le contestaba. Soy un hombre a quien la suelte, y yo con salpades quieras. Soy un odio de la muerte, que va a unirse en lazo fuerte, con tal leal compañera. Cuando más duro era el fuego, y la pelea más fiela, defendiendo a su bandera, el legionario avanzó. Y sin temor al empuje, el enemigo es salvado, supo morir como un bravo, y la enseñanza. Y la enseñanza. Carrejar con su sangre, la tierra riente, murmuró el legionario, como un adorno. Soy un hombre a quien la suerte, Yo no salva de tierra Soy un odio de la muerte Que va a unirse en la sociencia Con la reacción A la guerra Gracias